ya quiero... ah... señora la dianda lo tiene arriba, está arriba ah... no, mira a eso eso a elote pura horita de... puro, pura, puro grano de elote no, no sabe ni a eso otra comisita, papá, quiere uno tío no, no, a eso sabe como no, a eso sabe ay no, papá no, papá ya no hay más un gusanito por ahí ya vamos a ver porque si lo hacen los bichos ah eh, gusano oh, un gusanito bebé voy a empezar con unos chiquitos ¿eh? sin querer escuché, gordo se lo comió no, me cayó empecé con unos pequeños, papá para masticarle y enseñarle la lengua para ver, dale ahí se le mueve dale, trae ahí ahí, dale ahí tiene trágalo, trágalo no, es que cómo se mueve el gusanito a la lengua es que va acá es que va acá es que lo mire ¿cuál es suyo? otro baby no, ya no no, dale pues dale pues dale pues metelo no sabe nada masticarse masticarle 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 hacer una rígua o algo frito rígua tortita de echarle no sé algo como leche condensada o hacer una mezcla como pero como de arriba arriba o adentro porque leche condensada puede echar adentro como una pupusa como la rígua más o menos pero 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 lo que pasa es que si de mezcla y frita no sé cómo cómo se sería por ejemplo con chocolate pero otros para quien a mí me cayó voy a conseguir uno viste el gusano sapo señala Dale, quiero ver ¿Qué le queda un saco? Si no, nunca va a salir a pagar Dale para adentro ¡Tú! ¡La Maruca! Oiga, a ver A ver Es que no sabe a nada No pues nada El botito ¿Qué le queda? 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 ¡No! ¡No! Vaya, ¿sabe qué estaba pensando? Tal vez como quedaban ricas las tortas Como friéndolos con mantequilla En lugar de aceite Con margarina ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, yo, yo quiero una Margarina Ajá Me lo botaste, papá ¿Cómo? Ah, margarina Se me cayó otro Ya no hay Vaya Margarina se llama, margarina ¿Qué más podemos inventar? Yo ya le dije una Mira, por ejemplo Está bien, mira bonito Así tiene que darte mal Mira, papá Aquí está, mira, ve Y aquí está el otro, ve Para dentro, ve Vaya dos teníamos aquí No hay ni cuenta de que te he dado Vaya, ve Se lo comió No hay que tenerlo 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 ¿Cómo? Julio ya no hay y todo eso como no a comer sí claro podemos hacer un poquito de toda la parte y lástima que no hay como crema de coco y para hacerlo con un toque diferente no sólo clásico azúcar leche hoy tenemos un super más grande aquí en el kilo por eso el del kilo y está más cerca ese sabe que lo único que hoy este día y a trabajar con la bestia acierto para no hay tráfico para ir a las pagas en el momento montón de tiktok noticias y todo ya después nadie corta de leche pero como torta de leche pero un poquito aparte para que tengo otro a bonito y grande para vos y amarlo a malo amarlo 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 no pero este mal no está acostumbrado no camina en la lengua no más caminan con las patitas cuando caminando está bueno peor está comido hoy con sabor a chacalín tiene que estar hablando desgraciado no los gusanos que salen en los palos de almendros que son hasta peludos está quemando ya todo el morido americana pero porque están nuevas las piezas lo que yo no me explico es porque ese que se le da una vez al día nada más justo y ese que usan permanente con cada rato todo el día otro 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 pero para mí usted no me suena cuando yo me lo comí no porque no enseñaste por tu mamá tomó comételo pero pero masticarlo bien no lo veo no no se ve aquí está el otro hola ya la tía niña no le va a dar o no pues ya la traes ya le echó la mirada de maldición la llane de que le enseñara ya la voy a llegar por atrás por atrás no mami ya no ya ya le echó la mirada de maldición lo que no es ¡oye! ¡Suscríbete al canal! ya me venga mire de llanes el resto de comer el gusanito es que le tiene un miedo para ronald no me está ronald como que nada realmente como que nada para marrón no se lo comió mira y la ye comió 2 y no lo habían trabado bien hay medicana es que estaba así de la cámara está ayer no pero así no muy estafada al ver licuado miraba de probar con miel licuado adentro a la parte como siempre le vendieron los chapines cuando andaba una piña le dieron pruebe la carrica hasta le dieron una bien dulcita a ver que la vuelvo a comprarle una hacia